Socorro y Marta son amigos y vecinos de la familia arrastrada por la corriente en el arroyo El Saucillo. Dicen que es una familia muy unida, que en el ejido holanderos vivían de forma precaria y decidieron mudarse a Ramos Arispe. El papá, ya tenemos tiempo de conocerlo, y a las niñas también, porque ellos antes que vivían en el ejido holanderos, los cambiaban para Ramos. Ellas tenían un tejabanis, pues se juegan por causa de las lluvias. No, a la familia lo conocemos desde, bueno, al muchacho, al papá, a la niña, pues desde niños, que llegaron ellos a vivir. Y desde entonces los conocemos ahí. Socorro y Marta se han sumado a las labores de búsqueda y rescate de la niña Lluvia, la última integrante de la familia que falta por rescatar. Confían en un milagro, y que la niña se ha encontrado con vida para que la tragedia sea menor para la familia. Muy feo y muy triste, ¿verdad? Porque hasta el momento nos encuentra a la niña Lluvia, es la que andamos buscando, y pues la otra sobrevivió, se le dio el apoyo acá en el ejido, y vino la ambulancia en la noche, porque ahorita no tenemos pasada para ningún lado. Estamos comunicados para Ramos nosotros. Con imágenes de Sebastián López, para RCG Informo, Eduardo Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!